El 15 de enero de 1519 murió decapitado Vasco Núñez de Balboa, el primer europeo que divisó el Océano Pacífico. Hito de la exploración que fue posible gracias a las instrucciones de los guías indígenas. En una complicada expedición repleta de ciénagas, lluvias y enemigos se hicieron paso hasta llegar a lo que llamó el Mar del Sur, Océano Pacífico. Fernando el Católico, tras conocer la Buena Nueva, reconoció a Núñez de Balboa como descubridor del Mar del Sur y la gobernación de Panamá y Coíba. No obstante, fue a partir de este momento donde la envidia y la traición afectaron a las hazañas del explorador. Pedro Arias Dávila entraría en escena y las disputas por las nuevas tierras descubiertas creó una enemistad entre ambos exploradores. Mientras que Núñez de Balboa optaba por aliarse con los indios y conocer sus costumbres, Dávila optaba por el saqueo y la guerra. Poco a poco, la insistencia del extremeño por descubrir nuevas tierras e iniciar nuevas expediciones empezó a parecer una conducta sospechosa entre los gobernadores del nuevo continente. Posteriormente emprendió la exploración de las costas del Pacífico desde Acla, al noreste de la actual Panamá. Balboa acometió la construcción de embarcaciones sólidas que le permitieran recorrer la costa, pero repentinamente fue apresado y acusado de conspirar contra el rey por el propio Pedrarias Dávila, supuestamente por tratar de crear un gobierno independiente. El explorado extremeño fue una víctima del temperamento ambicioso de Pedrarias. Gaspar de Espinosa, el alcalde mayor de Castilla de Oro, lo condenó a muerte y fue conducido al patíbulo, en Acla. Al final Balboa fue detenido por Francisco Pizarro y acusado de traidor por intento de usurpación del poder contra Pedrarias y de tratar de crear un gobierno aparte en el Mar del Sur. Esta es la justicia que el rey y su teniente Pedro Arias de Ávila mandan hacer contra este hombre por traidor y usurpador de los territorios de la corona, afirmaron antes de la ejecución. La contestación de Núñez de Balboa fue contundente. Es mentira, mentira y falsedad que se me levanta, y para el paso en que voy, que nunca por el pensamiento me pasó tal cosa ni pensé que de mi tal se imaginara. Antes fue siempre mi deseo de servir al rey como fiel vasallo y aumentarle sus señoríos con todo mi poder y fuerzas. Vasco Núñez de Balboa fue decapitado. Su cabeza permanecería expuesta a la vista de la gente durante días y tras esto nada más se supo de los restos del explorador y conquistador que fue ejecutado tras ser acusado de traicionar a la corona. Francisco Pizarro, tras participar en la captura de Núñez de Balboa, conseguiría el apoyo de Pedrarias para la organización de la expedición que lo llevaría a la conquista del Perú. El alcalde Gaspar de Espinosa fue quien recorrería las costas del Mar del Sur en los barcos que el mismo Núñez de Balboa había mandado construir. Luego, en 1520, Fernando de Magallanes rebautizaría el mar como Océano Pacífico por sus calmadas aguas cuando las vio.